Hola mi gente, buenas, buenos días, buenas noches, buenas noches, espero que todo esté súper bien el día de hoy, hoy miércoles 22, tenemos invitados especiales para mí, ¿no? Son invitados nuestros amigos de la Fundación Sos Albino, la Fundación Sos Albino se dedica a apoyar, a orientar a personas que hayan nacido con el albinismo, ¿no? Así que hoy vamos a hablar sobre ellos, desde qué año se han creado la Fundación, qué trabajos han hecho, qué aporte ha dejado en estos años que llevamos, cuál es su visión en un futuro, ¿no? ¿A qué quieren llegar? ¿Cuántos miembros tienen dentro? ¿Ya? Y si es solamente para los dobles o es una mezcla de todos los albinos, si tienen gente que le está apoyando, entonces vamos a hablar mucho sobre estos temas, ¿no? Con nuestro amigo Akeban Velarde, que es el, hoy en día es el presidente de la Fundación Sos Albino, eso es muy importante, ¿no? Hoy a las nueve de la noche vamos a tener las actualizaciones del tema del COVID-19 con nuestro amigo el doctor Eneristo, así que pendiente que hoy a las nueve vamos a estar con nuestro amigo Ernesto, el doctor Neristo Robinson, el doctor Neristo Robinson, de igual manera a las ocho tenemos un en vivo con nuestra amiga Emma Gómez, Emma ha estado impulsando junto a Missy de tratar de llevar a la mola a la UNESCO, nos va a hablar de qué se trata, por qué lo están haciendo, si nuestras autoridades están de acuerdo o no, este es otro tema que vamos a hablar desde las ocho a nueve, para que sepa. Así que vamos a dar la bienvenida acá a nuestros amigos Akeban Velarde primero, para que nos introduzca un poco, ¿no? De qué se trata, ellos nos enviaron su PowerPoint para que ustedes vean por el trabajo que están haciendo, ¿no? De qué se trata y todo eso, ¿no? Así que vamos a dar bienvenida aquí a nuestro amigo Akeban Velarde. A ver si me escucha Akeban. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Escucha? Sí, te escucho. Ah, ah, Internet de Árgebe. Sí, me escucha perfectamente. Exacto, yo te escucho perfectamente. Bueno, ¿qué tal, Olo? ¿Cómo están? Muy bien, Anai, muy bien. Bien, acá en espera, ¿no? De nuestros invitados también, ¿no? Que va a estar con nosotros para que nos hable un poco, ¿no? De qué es Fundación Sosalvino, a qué se dedican un poco, ¿no? Sé que vas a compartir el PowerPoint, así que voy a ponerlo ya para que nos hable de eso. Ya, ¿listo? Bueno, cuéntame, pues, entonces, compañero Akeban. Sí, sí. ¿Se puede ver? ¿Me escucha, Olo? Sí, estamos escuchando perfectamente. ¿Me escuchan? Ok. Sí, sí, es que... Sí, sí. Ok. Ante todo, mi nombre es Akeban Velarde Chiari. Soy de dos idades, principalmente de... ...de Plano Chico y de Río Azúcar. Soy estudiante de psicología, fundación Rafael Piero, como facilitador de temas de duelo. Y actualmente, este año, en el 2020, presidente de la fundación SOS Albinos y como equipo que hemos venido esta noche, vamos a estar a todos los que nos escuchan estas horas de cómo venimos desde 1996. ¿Puede seguir, Olo? Presenta todo lo que tiene que ver con la fundación. Rápidamente, para poder introducir, en el año 1996... Ok, perfecto. Sí, 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 claro. ...obviamente, introducción de todos los viajes, antes del 1900, en el año... ...primer viaje de la doctora Pascal Janbrun. Doa, doctora Pascal Janbrun. Doctora Pascal Janbrun, Franciaguin Danido, Franciaguin Inuga Ardo Panamase, 1996. En 1996, fue el primer viaje de la doctora Pascal Janbrun, nació la... ...con las personas con albinismo en la comarca Kunayala. Así que empezó en 1996, ella ya estableció a personas, contactó personas del Estado panameño, también autoridades del Congreso. Siguiente. 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 Sí, en el año 1996... Hubo una participación con ANSEC, que es la... ...se hizo... ¿ANITO NAI? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Darbo, eh, Darbo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Bueno, tenemos teniendo problema con el compañero Akevan. Sí, ya que tenemos problemas con el compañero Akevan. ¡Ey, Darbo, eh! 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 ¿Qué es lo mismo dentro de la fundación? Ah, bueno, dentro de la fundación Sos Albinos, yo soy la subsecretaria. Ok. A subsecretaria Gansida. Tengo ya... Bueno, yo comencé cuando la... Mi tía Victoria So. Fue... Ella fue la... Una de las... Una de las que comenzó con la doctora Pascale. También quiero decir el nombre de... Recalcar el nombre del doctor Arosemena. Son ellos que comenzaron con... Pensando en los albinos de la comarca. Junto con... En ese tiempo el señor Juan Ramón. En la junta directiva en ese tiempo. Me acuerdo que yo apenas tenía como quince años. Simplemente que no era tan activa. Pero hace como dos años. Viendo el trabajo que comenzó a hacer la fundación Sos Albinos. Yo misma me contacté con la señora Evita. Dennis. Y mira que no me arrepiento de haber comunicado con ella. Porque más lo hice por... En el... Mi difunto hermano. Machus. Él era parte también en ese tiempo. Cuando él se murió. Antes de morir. Él siempre me hablaba de la fundación. Pero ya yo sabía que existía una fundación. Simplemente que yo me había alejado un poco. O sea, como que no le tomé importancia. Que va Neida y de Gua. Que la fundación estaba ya de nuevo. Yo bueno, me voy a participar. Y de verdad que ahora viéndolo bien. Le agradezco mucho a la doctora Pascale. Al doctor Armodio Arias. Que no... Reinaldo Arosemena. Que no... Nunca él como doctor. Como dermatólogo. Ha cerrado las puertas. Para atender a los albinos. Hemos traído... De la comarca Cunayala. Especialmente Riosidra. De la misma fundación. Hemos traído pacientes para atender. Que apenas... Que le han salido cáncer de piel. Y que si no apenas de primer grado. De las comarcas de allá de Madungandí. Ya el doctor ha atendido. La fundación ha hecho muchos trabajos. Junto con el doctor Arosemena. Y varios de los que han comenzado en eso. Y mira que todavía ellos no se han desmayado. Ahí están desde que... Estamos hablando de... ¿Cuándo vienen? De 1997. Imagínense. Estamos en el 2020. Ahora que ya por lo menos hemos de nuevo... ¿Cómo se dice? Cogido ese... ¿Cómo es esa fuerza? Como yo siempre le he dicho a mis compañeros. Ya estamos en el ojo de la tormenta a nivel nacional. Y si usted se da cuenta también a nivel internacional. Gracias a todos los que han sido de 1997 hasta ahora. A todos ellos yo le agradezco mucho. Porque el trabajo que estamos haciendo no es para nosotros. Yo no estoy haciendo... Yo como Albina no estoy pensando en mí. Porque si usted se da cuenta en la comarca Cunayala no venden cremas protectores solares. En la comarca Cunayala no hay oftalmología ni dermatología. En la comarca Cunayala no hay un hospital o un centro de salud exclusivamente para atender a los albinos. O sea, todavía nos falta mucho. Así que con el trabajo que hemos hecho, gracias a los patrocinadores, al señor Tom, que ese día cuando él vino no estuve. A él y muchos otros patrocinadores anónimos que no han querido que digan su nombre. A todos ellos, muchos niños de la comarca han tenido protectores solares. Y como yo siempre he dicho, el día de mañana si llegan a vender protectores solares no va a ser de 5 dólares. Porque si damos de cuenta aquí en Panamá, un protector solar para un albino no cuesta ni 5 ni 10 dólares. Lo más barato que uno puede encontrar es 18 dólares. Y lo más caro como Bioderma es 40 dólares. Y Bioderma, mira que ha sido un buen patrocinador que ha regalado protectores solares que, sinceramente, muchos niños como de Riosidra e Islas Aledañas han tenido esa suerte de tener. Y yo espero... Listo, acá. Llego de nuevo a Kevan. Porque lo primero que quiere hacer era que a Kevan o ustedes contaran, ya que tienen PowerPoint, el trabajo que han hecho, ¿no? Por años. Para que la gente vea, pues, que la Fundación Sosalvino no es una fundación que tiene 5 o 10 años. Por lo que veo, tiene más de 23 años de cuando se creó, ¿no? Trabajando con nuestros amigos, amigas, que tienen albinismo, ¿no? ¿Te haces aquí la comunidad? Te haces aquí la comunidad. ¿Te haces aquí la comunidad? ¿Te haces aquí la comunidad? No, ya no, ya no, ya no. ¿Te puedes encontrar con sus historias? No tenemos preguntas. De acuerdo. Bueno, sí, todo lo que ha mencionado nuestra compañera... Hemos venido desde 1996, en el 2006 se hizo varias visitas en diferentes comunidades, también se hizo entregas de crema, protectores solares, también todo lo que se debe al cuidado de la persona con albinismo. Entonces todo esto, todo esto la fundación ha venido entregando con esa pasión, porque hay una recomendación, hay una recomendación, hay una dermatóloga, 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 hay una dermatóloga más 50, crema más 50 es suficiente, hay una dermatóloga más 50 es suficiente para proteger ante todos los rayos del sol, porque hay una dermatóloga propensos al cáncer. Sí, entonces del 2002 a 2017 se hizo muchas campañas de prevención junto con ANSEG, el Ministerio de Salud, como ustedes pueden ver en el PowerPoint, los afiches que hemos ido entregando en los centros de salud de la comarca, así para que los padres puedan entender cómo deben de cuidar a sus hijos. Igual también para los niños, cómo deben de cuidar su piel, a qué horas puede salir, qué es lo que debe utilizar. Así que la fundación SOS Albinos ha venido con esta campaña desde hace muchos años, hasta la gran momento, ¿por qué podemos tener saludos en la actualidad? En el año 2008, en Ustupu, en Achutupu, como pueden ver en Mulatupu, también se hizo varias actividades. Entre esas, se hizo exposiciones de fotos albinos de América y también de África. Y así que en ese año también se hicieron las entregas de crema y entre otros instrumentos importantes para la prevención y el cuidado de la piel. Bye. 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 Gracias por ver el video. En el año 2017 también tuvimos unas actividades en el sector de Veracruz, en la capital. En el año 2017 se hizo varias giras en el sector de Carti. Lo principal para que entiendan que la Fundación SOS Albinos Panamá, uno de los objetivos es la prevención, es de concientizar a la sociedad. Además, ya que el gobierno no nos ayuda desde hace muchos años, la Fundación SOS Albinos ha venido entregando cremas de protector solar, lentes entre ropas y todo lo que debe de ser con las personas con albinismo. En Miskindina, en Panamá, en la misión del sector de Carti, hasta, para que sepan, hubo también personas que tenían cáncer. Hasta se hizo intervenciones, tratamientos en el sector y también en la capital. En Miskindina, en Panamá, todo lo que tenga que ver con cirugía, los tratamientos, estamos pendientes todos con las personas con albinismo. Nos contactan, nosotros hacemos lo posible en tocar puertas en diferentes organizaciones para así brindarles ese apoyo a todas las personas con albinismo. Adiós, Duma. En el año 2018, también tuvimos la participación junto con la señorita Mismundo, donde se hizo varias actividades, donde estuvieron participando el fotógrafo Nay Piler, también Duiren, también varios personajes, puedo mencionar varias personas, y son infinitas, si empiezo a mencionar, así como la organización Bioderma, en cuanto a lo que es la actividad con la señorita Mismundo, y así para poder enseñarles alfaz del mundo cómo vive la persona con albinismo en la ciudad de Panamá. De los ciento y pico de proyectos a nivel mundial, a más nivel esto, en el número 12. Así para que puedan saber, nosotros quedamos en el número 12, la actividad que se hizo con el proyecto del albinismo. En el 2018, 2019, tuvimos el gran apoyo, como pueden ver, le voy a el libro, el libro de los hijos de la luna. Gracias a los estudiantes del liceo francés, y también con la participación del maestro Aristides Turpana, la doctora Pascal, se hizo posible este libro que tenemos, y esto está a la venta. 15 dólares, pero nosotros vamos a hacer un obsequio a este programa, a TV Indígena, de lo que viene haciendo desde que empezó con la pandemia. Amar Wisi, Igi Nugadaniki, TV Indígena, apoyando a todos los hermanos Kuna, y también nosotros, la Fundación SOS Albino, solidarizamos, y también le damos este libro para que pueda hacer una subasta. Vamos a ver que posiblemente en la otra semana, vamos a hacer una subasta para apoyar a la comunidad. Así que, listo, dale, sigue. Bye. También, en el año 2019, Pedaket, Inuga Fotografía Smart, Arbido Estudiantes Smart, con marca Kuna Yalase, Río Sidragui Narbimala, Navir Inuga, Summa Kega, Igi Bemar Cuidar, Ima Kergebe, Navir Inuga, Inuga Imar Maruil Espardo, Imar Pro, Inuga Protector Solar, se hicieron varias actividades en el año 2019, como las entregas de protector solar, como también como concientizar a la misma comunidad, y señalándoles cómo deben de cuidarse. Bye. Esta es otra fotografía, varias fotos del año 2019 en esa gira, y además de eso, para que tengan en cuenta que lo que se entregó en la comunidad, no solamente es para la comunidad Río Sidra, sino que para las comunidades alrededor de esa comunidad. Amar Huiz, Inuga Centro de Salud, SISOKU, Navir Inuga, Be Inuga Comunidad Paichikit, Navir Inuga Dage, Centro de Salud, CREMA AMIEGA, Amba CREMA MAR, NICA, Centro de Saludkin, Inuga Amar Sorda, Arbana, Centro de Saludkin, Inuga Noraida González, Miembro Moga Fundación, Inuga Dicarba Malat, Comunidad Mar, Río Sidragui, Navir Nado, Centro de Salud, Inuga EGISED, Inuga Crema Protector Solar. Bye. ¿Cómo ha visto las comunidades cuando usted viene a tratar estos temas? ¿Es bien recibido por parte de las comunidades cuando la Fundación Social Vino hable sobre ese tema? ¿Qué piensan las mamás de los niños que están en Cunayala, no? ¿A ellos le tienen importancia o no le dan importancia al cuidado? Claro, ante todo, Olo, y para que todos se entiendan, Amar Comarca Yergangue, todo tiene que ver con la autorización, tiene que establecer amistad y también pedirle la autorización al Congreso General para hacer todas esas giras. Así que nosotros, antes de darte la respuesta, Olo, gracias al Congreso General para que nos da esa oportunidad para poder hacer esta gira. Entonces, es cierto, hay algunas madres que no les gustan dar exposición a sus hijos y nosotros entendemos el porqué, ¿ya? Porque muchas veces han venido muchas otras organizaciones para beneficiar a costa de las personas con albinismo. Entonces, otras personas, claro, nos reciben con mucho amor porque saben que necesitan, saben de que todas las personas, no solamente la persona con albinismo, sino todas las personas necesitamos de algo. Así que muchos padres conversan con nosotros, nos hablan de las experiencias, también que nos agradecen de todas las giras que hacen, pero nos entristece muchas cosas, Olo. ¿Qué es lo que nos entristece? Que nosotros, aunque nosotros hagamos lo posible de poder ayudar a diferentes comunidades, a todas las personas con albinismo, todavía hace falta muchos recursos, aunque nos apoyen otras organizaciones, aunque nos apoyen otras personas, pero se necesita mucho apoyo. Y eso se necesita que sea constante. Estas cremas tienen que ser constantes, no una vez al año, sino por eso se necesita. Yo le pido a todos los que nos escuchan en diferentes lugares que nosotros necesitamos muchos recursos. Además, sabemos de que las personas que nos escuchan son personas altruistas, son personas que dan el corazón para ayudar a las personas. Así que nosotros somos una fundación de puertas abiertas, porque lo primordial es ayudar a todos nuestros hermanos. En la comarca de Cunayala y todas las comunidades de difícil acceso, porque en los lugares de difícil acceso, en el año 2019, Olo, llega esta oportunidad, gracias a nuestra compañera Denise, que también hizo posible esto, que empezó con esto, lo del anteproyecto LA, donde presentó una vez, estando en una reunión, entonces este proyecto, además, no solamente Denise, sino los miembros de la fundación y otras personas que también participaron para que esto fuera posible. Y luego, al entregar a la diputada Petita, y gracias a ella, Olo, se hizo varias modificaciones en el momento de entregar. Modificaciones Marjergusa, donde se incluyeron más artículos. Pueden ver la primera foto en la entrega del anteproyecto LA, luego la entrevista cuando la diputada Yarse entregó este anteproyecto al señor para poder presentarlo en la asamblea de diputados, cuando la diputada, en la cuarta foto, cuando la diputada nos llamó para que nos dijera, ¿saben qué, chicos? Hicimos varias modificaciones gracias a nuestros abogados, del equipo de la diputada Petita Yarse, y por eso, antes de seguir, nosotros queremos darle gracias a la Honorable Dumat Dokusnuet por poder recibir este anteproyecto de ley y también por su equipo de trabajo por hacer estas modificaciones. Anaí, y para ustedes, ese anteproyecto de ley, los cambios que se hizo, ¿usted está de acuerdo con esos cambios? ¿O quitaron algunas cosas que pensaban ustedes que debería estar? O sea, ¿qué piensan sobre los cambios que se hicieron? No, claro, Olo, en todo lo que se presenta del anteproyecto de ley, todos los proyectos que se presentan, siempre hay incomodidades, ¿ya? Nunca la persona es a gusto a lo que presenta. Entonces, de las modificaciones que se hizo, hay dos artículos que se quitaron, Adi, Mani, Margin, Sumay, Lenay. Y entonces, no quiero entrar en detalles en esta parte, pero las cosas primordiales, cuando se habla en los artículos de las cremas gratuitamente, las intervenciones que debe de hacer, los especialistas que deben de estar anuente a todos los problemas en cuanto a lo que son cánceres, en cuanto a todo lo que tenga que ver en la parte, en el ámbito psicológico y oftalmológico. Adi, Diogdo. Ya, listo, entonces. Vamos a seguir, entonces, a ver. No, y entonces sigue. Sigue la participación de la... Porque esto no fue fácil, Olo. A veces uno piensa que cuando uno presenta un anteproyecto de ley en la asamblea, eso va a ser fácil. No. Uno tiene que estar constante, uno tiene que estar ahí, ahí, participando en todo lo que tiene que ver en el primer debate, en el segundo, en el tercero. Así que tuvimos varias participaciones para poder sustentar y entre otras cosas. También esta es la sustentación del proyecto de ley del doctor Reinaldo Arosemena. Antes de seguir, él es el doctor cabecera de la Fundación SOS Albinos. Además, es el doctor, él es especialista, él es un dermatólogo. Además, sustentó en este debate para que puedan entender los diputados lo que pasa la persona con albinismo en cuanto a su piel. Y ves ahí la participación también de nuestra compañera Yamilka y entre otros miembros de la Fundación. en el segundo debate y tercer debate, en el segundo debate tuvimos la participación de sustentar la parte psicológica y también la parte dermatológica. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso uno tiene que saber qué es lo que debe de decir en cuanto a la parte psicológica y dermatológica. Entonces, tuvimos una participación buenísima donde los diputados en ese momento aprobaron en el segundo debate porque ¿Qué es lo que quiero decir? que que todas las personas con albinismo han pasado por desapercibido por todos los años en diferentes estados, en diferentes gobiernos. Ya todos han pasado invisibles. Ya pero en el momento de discriminar a las personas con albinismo ahí sí son visibles. Pero eso eso se tiene que acabar. Ya por eso hay artículos que mencionan esta parte de la discriminación. Pai, tú, Mag. Ok. En el año dos mil dos mil veinte la doctora Pascal en este año hizo una gira en Wargandí y en Madugandí en en diferentes comunidades donde hizo intervención de tratamiento y además se entregó varios protectores solares lentes y entre otros instrumentos importantes para la prevención de las personas con albinismo. En el dos mil veinte Olo eh de verdad que a todas las personas eh nos cayó como un balde de agua fría ya que con esto lo del COVID muchas personas eh han pasado por diferentes situaciones eh ustedes lo saben las campañas que han hecho de 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 como poder ayudar a las personas a Amar Dulemar eh en alimentos nosotros pensando también eh con las personas con albinismo hicimos una campaña para poder ayudarlos eh se beneficiaron más de veinticinco personas donde donde eh tuvimos más necesidad porque veinticinco personas no es suficiente en la capital igual hay personas en la comarca pero eso se debe de que que necesitamos más apoyo así que se hizo estas entregas en diferentes sectores como en la veinticuatro eh como en Arraiján también en Cunanega y en otros sectores sí además eh para que para que sepan todos los que nos escuchan el trece de junio el día internacional de la sensibilización y uno de los objetivos importantes de la fundación SOS albinos y además no solamente de la fundación sino de todos nuestros hermanos cunas de la comarca y también de todas las personas que viven en Panamá de poder concientizar y que sepan que las personas con albinismo son son igual como tú y como yo ya que pueden dar lo máximo Dumat Pehuisi Nuga Yer Amar Sorda Marnimala Kualumala son músicos son son tienen varias varios talentos y son muy importantes en la sociedad hicimos una campaña eso de concientizar participamos en el en el trece de junio en el día internacional con varios países latinoamericanos igual a nivel mundial además este año por eso digo holo y todos los que nos escuchan esto lo del COVID no nos tiene que parar esto lo del COVID esto lo de la pandemia hay que seguir trabajando no hay que quedar con los brazos cruzados aunque tengamos muchos problemas en a nivel a nivel personal a nivel en la sociedad y todo hay que seguir trabajando entonces tuvimos una participación en clave 2020 donde participaron varias personas líderes de latinoamérica donde el especialista genetista y entre otros especialistas hablaron de la importancia de las personas con albinismo además de eso holo tuvimos esta actividad muy lindo con los niños de veras que sabemos de que en las casas hay padres hay padres que están muy estresados con esto todo lo que está pasando hay niños que están estresados ya entonces como nosotros podemos hacer actividades que sean beneficiados a todos los niños ya entonces hicimos estas actividades junto Helping Yubaycha una fundación que ayuda a las personas a los niños también en cuanto a las actividades hicimos un cuenta cuento para los niños pequeños hicimos también ayudar en la parte de la autoestima a los adolescentes y además hay muchas cosas que la fundación SOS Albinos ha hecho no solamente todo lo que he mencionado sino que han hecho más más cosas además exposiciones en diferentes organizaciones sí como podemos ver un fotógrafo internacional en el año 2012 hizo esta fotografía al beneficio de las personas con albinismo para que las personas entiendan que son importantes en la sociedad otra otra exposición que se hizo en el año 2016 con Carlos Yasso otro otro artista internacional podemos ver sus fotografías muy hermosos y todo con ese objetivo holo para los que nos escuchan todo con ese objetivo de sensibilizar a todas las personas a nivel nacional e internacional para que puedan entender cómo viven todas las personas con albinismo en la comarca Cunayala y en la capital esa es otra exposición de Carlos siguiente otra exposición muy importante siguiente otra exposición con el fotógrafo y muchos lo conocen al fotógrafo Nay Piler Hacking una persona muy amable de verdad que la fundación tiene que agradecer todas las fotografías que ha hecho con las personas con los miembros y entre otras personas para que todo eso sea posible y todo eso ayuda holo además esta exposición se hizo en la Universidad de Panamá siguiente otra exposición de nuestro maestro dígame holo me iba a decir algo dos cosas dos cosas a foto más de ese a foto más de ese entonces en el año 2019 otra exposición también haciendo homenaje a nuestro amigo a nuestro difunto Armodio Vivar ya una persona clave fundamental para la fundación y se hizo esta exposición afuera de la de la alianza francesa ya hubo participación de muchas personas llegaron también otras personas latinas a visitar y ver todo lo que estábamos haciendo tuvimos también en ese entonces la participación de varios artistas ya con todo para poder apoyar a la fundación de Sebastián Alvinos además solo quiero decir a todos todos los que nos escuchan desde 1996 todo lo que hemos hecho esto no es suficiente hemos hecho un aporte significativo pero como yo dije anteriormente eso tiene que ser constante así que esperamos con este proyecto de ley el proyecto número 115 que así así sea que así puedan aportar a la sociedad así puedan aportar a nuestras personas a nuestros amigos a nuestros hermanos con albinismo con protectores solar y entre muchas cosas importantes porque para conversar un poco ya que conocimos creo que más sobre la fundación todo lo que ha venido haciendo que una vez más estuvo con nosotros o es la hermana o es la misma sí hola muy buenas noches si eso vuelvo a ser yo y un gusto volver a comunicarme con ustedes por este medio ajá entonces para que nuestros amigos que nos están viendo ahorita ya que conocieron la historia de cómo comenzó de que una francesa es la que comenzó a ver porque hay que tener cuidado todo eso hasta estos momentos que aquí Iván es el presidente Seili es parte es miembro no sé si es parte de la mesa soy la vicepresidenta de la jefa también entonces hoy en día qué actividades están pensando hacer ahora que está el COVID todo ese tema ¿qué están proyectando? ¿cuántos años que ustedes tenían antes de COVID me supongo que ustedes tenían un plan de que en junio vamos a hacer esto en julio esto vamos a reunirse con la doctora con el doctor qué sé yo todo se ha paralizado ahora ¿cómo ha cambiado eso para ahorita? ¿qué tal pensé? bueno claro como usted dice nosotros teníamos planes para este año claro de manera presencial ya con lo que ha pasado con lo que estamos viviendo ya como ha visto anteriormente con la presentación de nuestro presidente lo estamos haciendo mediante vía virtual de esta manera de esta manera ¿qué te puedo decir? ahorita con la que tuvimos junto con la Fundación que es para motivar a los niños que están en casa nuestros niños con albinismo o aquellos que tienen familiares con albinismo para que conozcan en qué condiciones estamos para informarles para que sean conscientes para que estén por lo menos al día con la información que tenemos para subirles el autoestima porque primero hay que entender que al estar en casa muchos como todos estamos viviendo muchos tenemos ese problema de quién sabe una tristeza depresión entonces por lo menos para incentivar a los niños motivarlos aparte que se den cuenta que somos como cualquier otra persona y que podemos hacer lo mismo es de esta manera mediante virtual que estamos enseñándoles o por lo menos dando esta información junto a hacia los padres hacia la gente a nuestro alrededor y así de por lo menos ahora de aquí a de aquí a un tiempo de aquí a unos meses vamos a seguir haciendo estas iniciativas mediante vía virtual que sería por zoom y que siempre estamos avisando en nuestras redes así que si quieren saber más sobre ello pueden seguirnos en nuestras redes vamos a estar avisándoles ahí sería esos albinos panamá en instagram y en facebook y a kevan como hace una persona para ser miembro no necesariamente sé que no necesariamente tiene que ser persona con albinismo cualquiera persona que pueda ser miembro y pueda aportar no que tiene que hacer a ver a quien tiene que llamar hay un documento que se que se se escribe o o como se trabaja para ser parte de esos albinos no claro como bien he dicho que todas las personas que puedan ayudar a todas las personas con albinismo bienvenido sea esta es una fundación de puertas abiertas pero si tienes razón nosotros hacemos consultas y además todos tienen que saber no solamente el presidente sino todos los miembros de la mesa directiva tienen que saber qué persona viene a apoyar y además como dije esto es abierto y entonces tiene que hacer una una tiene que entablecer una conversación con todos nosotros y además de eso hacer una una anotación en una ficha de inscripción y entonces saber y dar seguimiento a todos esos apoyos que todas las personas quieren venir haciendo y ser parte de la fundación eso es albino ok y Seili estas fotografías que hizo el maestro Nay Piller a mí me encantan cada vez que quiero a veces mostrar para que somos cunas siempre busco la fotografía de Prof Nay Piller porque él lo hace artísticamente y estas fotografías ¿se puede reimprimir para uno comprarlo y así aportarlo o no se está vendiendo? si se está en venta de hecho tenemos unas en venta y creo que por ahora todas las que se han mostrado hasta ahora las que están en nuestras redes están o por lo menos las que hemos avisado están a la venta entonces cualquier información que se quiera o si se quiere comprar se puede se puede por medio de nuestras vías los números que tenemos en nuestro en nuestro en nuestros redes entonces nosotros nos comunicaremos con aquella persona que quiera colaborar porque todo el dinero que se recabe de aquellas fotos es para la fundación en pro de la fundación ok listo entonces sería buenísimo que nos comparta esa carpeta y nosotros poder enviar a la gente que mira estas fotografías que puedes adquirirlo no sé cuánto está en cada fotografía empresa ya ya encuadrado que se yo para poder dar a conocer esto porque sería buenísimo por parte de nosotros hacer ese aporte con ustedes y lo otro Seili y Akeban ustedes se han ido a las instancias mayores no solamente esperar de que ya sabemos que la asamblea ya por la asamblea ya pasó ya no están las manos de la asamblea el tema del de la ley que se haga la ley no la sensibilización no entonces ustedes se han acercado a instancias mayores como como la presidencia o para que para que ellos puedan poder verificar que esa ley pueda ser sancionado pronto aunque aunque nuestro amigo el abogado Alexis Alvarado nos había dicho que después de un mes de que se haya pasado de tercer debate ya es ley de la república según nosotros entendemos pero no sé que han visto ustedes de que Dailis o Akeban sobre ese tema bueno hola tienes mucha razón y además nosotros queremos aprovechar esta oportunidad junto a TV indígena poder hacer una campaña porque esto debe de hacer una comunidad lo debe de hacer toda sociedad no solamente la importancia no debe de solamente importarle a la fundación sino Pela Mar Dule Mar de Bumala Comar Capital debe de competir a todas esas personas ya poder ayudar y para que esto sea aprobado entonces nosotros queremos aprovechar con ustedes y si tienes toda la disponibilidad nosotros te vamos a agradecer hacer una campaña ya que todos los que nos escuchan aquí a todas las personas hacer una una pancarta hacer una pancarta todos no solamente las personas con albinismo sino que todos hacer una pancarta y que diga señor presidente aprueba el proyecto de ley número 115 y entonces nosotros lo que vamos a hacer todo un pueblo porque nosotros somos un pueblo revolucionario ya un pueblo revolucionario puede mucho y puede llegar a los oídos del presidente ya y entonces y hacer fotografías con todas las personas con todas las personas que nos escuchan hacer ese pancarta y nosotros vamos a hacer una una vamos a imprimirlo y poder enviarlo como si fuera una protesta ya ya que no se puede hacer una protesta actualmente como se hacía antes el año pasado que para protestar pero nosotros junto con usted Olo y TV Indígena podemos aprovechar esta oportunidad hacer esta campaña y hacerles llegar al presidente y listo 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 estamos para apoyarnos a estos temas podemos promocionar a todas las personas para que hagan ese aporte así listo listo estamos en eso así que quedamos después de eso conversar y ver cómo podemos crear esa campaña que se viralice un video hablamos con nuestros amigos Duiren que es el como dicen el que no pasa por el filtro de Duiren no es video viral y qué más Ana y Mari cómo van en la escuela nuestros niños ahora que comienzan las clases nuestros niños albinos sé que tienen problemas de vista todo eso ahora tiene que estar al frente de lo que es la computadora cómo han trabajado de eso con los maestros las escuelas y todo eso Seili tú que es estudiante de la universidad cómo te ha ido cómo te ha ido sobre ese tema Bueno como usted mismo lo menciona yo ser estudiante tengo la máxima pues un punto de bastante experiencia en cuanto a todo esto y hay que crear conciencia en cuanto y darle a entender bien a los padres que por lo menos yo como persona con albinismo al tener problemas visuales baja visión miopía algunos con astigmatismo diferentes tipos de problemas visuales al estar frente a la computadora a veces es difícil porque tienes que forzar la vista o se acercan mucho a la pantalla y ahí sí uno se da cuenta las dificultades que tienen de esta manera para que los niños por lo menos para apoyar porque obviamente ya no puedo en los momentos que estamos ya es la manera que se están haciendo las clases y nos tendríamos que acoplar a ellos lo único que podríamos hacer para no tanto que los niños se esfuercen con esto sería subirle el zoom a las pantallas del celular laptop tablet de lo que vaya a utilizar para que por lo menos tenga este no tenga tanto que forzar la vista porque sí cuando tú fuerzas la vista más va a estar afectando y en la vejez se puede decir porque por lo menos las personas con albinismo a cierta edad ya por los problemas visuales que vienen recayendo desde su nacimiento ellos pueden llegar a perder la vista ok Daliris cuéntame un poco ya que nos está acabando el tiempo de todos estos años que han hecho han hecho censo de cuántos albinos hay en la comarca y en otros pueblos indígenas bueno me me escucha que con la pandemia todo se nos fue pero aún así no perdemos la esperanza que vamos a seguir con él me escucha para aprovechar estos minutos lo que usted menciona si el año pasado gracias a la doctora Noraida se hizo un censo en la comarca Cunayala de 137 albinos en todas las comunidades en algunas comunidades no hubo personas con albinismo porque puede ser que estaba en la capital pero si se registraron 137 y además de eso en la capital la fundación SOS Albinos ha registrado a 50 personas y eso no solamente y eso no es todo porque hay muchas personas por eso en el anteproyecto en el proyecto de ley habla de eso para que para que puedan hacer ese conteo a nivel nacional aunque eso es muy importante ese tema no porque siempre he preguntado que si existe ese ese censo porque es muy importante saber cómo están ubicados y qué es qué sector tiene más más personas con albinismo todo eso para poder uno cuando quiere hacer trabajo ya sea mira en este sector hay más en este sector hay menos apoyo en este sector el SOS Albinos no ha ido a capacitar por lo menos para tener una idea y otras comarcas lo mismo otras comarcas lo mismo vi que fueron a Madungandí entonces no sé cómo está la población de albinismo en las otras comarcas y no solamente cuna sino otros pueblos indígenas si existe o no existe aquí en Panamá también yo conocí la vez pasada con Seili una mamá que es dominicana que tuvo su 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 niño que es albino y sería bueno tener todos esos datos a nivel nacional también claro holo holo me permite para decirle así lo que usted ha mencionado no solamente son nuestros hermanos cuna sino también una la población afrodescendiente y entonces nosotros pudimos ver también la vez pasada en su entrevista a nuestra compañera Dafne Molina ya donde tuvo la participación y habló de su experiencia con su bebé Kensel muy hermoso y además para decirle holo que que la fundación es de puertas abiertas de lo que he mencionado todas las personas con albinismo pueden llamarnos nos pueden chatear los padres nos pueden contactar para cualquiera cosa para cualquiera cosa nosotros estamos abiertos ya además lo que ha mencionado holo y una de las cosas importantes que hemos hablado con los padres que los padres den también la iniciativa de hablar con los maestros de los problemas visuales que presenta la persona con albinismo haber maestro marwichul ya porque se necesita capacitación en la en la parte educación en la parte educacional así que holo nosotros estamos muy agradecidos y también para aprovechar holo quiero decirle a su amigo Tom a su amigo Tom queremos agradecerle por todo lo que lo que ha hecho además para decirle que gracias a él en el año pasado en el 2019 se hizo las giras y se hizo tratamientos prevencionales en la comarca y también se trató una persona con albinismo con cáncer en la capital y entonces todo el doctor Arosemena hizo estas intervenciones gratis y además la fundación ha pagado lo que es el transporte y entre todo lo que debe ser con los medicamentos y quiero aprovechar además para decir holo que el doctor Arosemena es el doctor de cabecera de la fundación SOS Albinos él atiende en el Santo Tomás y ahora con esto lo de la pandemia lo del COVID él atiende de 7 a 12 los martes exclusivo para las personas con albinismo nos contactan nosotros hacemos hacemos este este vínculo con él para que puedan presentar ¿por qué? porque además de eso antes de la pandemia nosotros hemos acompañado a padres para para hacer esto lo de la cita con el doctor luego con el oftalmólogo y entre otros perfecto muchas gracias Kevin y nuestra amiguita nuestra amiga no amiguita ya ya está grande nuestra amiga Seili González por todo ese aporte que nos da para que nuestra gente pueda conocer a la fundación SOS Albinos que sé que en esa ley han trabajado bastante gente mi amigo Billy Quiña mi amigo Marcial las personas con albinismo aportaron la fundación han sido un montón de gente que hicieron parte de eso y entonces eso es buenísimo así que muy agradecido Kevin gracias por esta parte y último mensaje Anaín claro Olo el último mensaje para decirle darle gracias a todas las personas como tú has mencionado a todas las personas que han aportado con un granito de arena sea con arte porque todo vale en esto todo vale para poder ayudar a las personas con albinismo nosotros estamos agradecidos con todas las personas que han aportado yo puedo mencionar nombres pero demoraríamos ya sería una hora más si empiezo a mencionar nombres así que nosotros le damos gracias a todos y a todos los que nos escuchan nos pueden seguir en las redes sociales SOS Albinos Panamá en Instagram en Facebook así que Olo acuérdese del libro y además el compromiso de poder hacer viral esto lo de la campaña porque eso es importante no solamente para nosotros sino para toda la comarca para todas las personas y hermanos y no sea no solamente Dule sino también Wai Marce Packard Wisi Navidad Marinuga para que esto sea posible Olo de verdad muchas gracias a tu equipo a ti indígena y quiero decir todo lo que está haciendo es muy importante es muy importante lo que viene haciendo nosotros venimos de cerca viendo lo que hace y eso es importante así que es importante esto para que puedan obtener y ser parte de esto de lo que hace de la entrega de bolsas de comida Adidio Pardo Perfecto muchas gracias a Kevan muchísimas gracias por todo ese aporte que nos dan así que gracias nos vemos para la vuelta Ney claro muchas gracias bueno estos fueron nuestros amigos de la Fundación Sosalvino su presidente Kevan Velarde hablando un poco del trabajo que se ha hecho otro día vamos a traer a nuestros amigos que hacen que están haciendo este tipo de trabajo u otras fundaciones que están haciendo así que gracias ahora venimos con el tema de el tema de inventar y posible candidatura de la mola así que ante la UNESCO así que espéranos en otro live de la UNESCO Gracias por ver el video.